Autoridades, amigas y amigos, como presidente de Nueva Economía Forum les doy la bienvenida a un nuevo evento presencial y telemático del Fórum Europa, gracias al mecenazgo del Grupo de Salud Asisa, en nombre de cuyo presidente, el doctor Iborra, le saludamos a todos ustedes. Este acto se transmite desde el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid, por la plataforma Teams de Microsoft y por nuestro canal de YouTube a través de la web nuevaeconomiaforum.org. Hoy tendremos el placer de conversar con el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, don Javier Fernández Laschetti, pero antes vamos a tener el placer de que este evento sea introducido y presentado por don Carlos Rodríguez Brown, catedrático y comunicador, un referente indudable del liberalismo económico. Don Carlos, profesor, la tribuna es suya. Muchas gracias, buenos días. Es un placer estar aquí para presentar a Javier Fernández Laschetti, con quien me une una larga amistad desde hace, pues, un cuarto de siglo, desde que nos presentó nuestra común amiga Esperanza Aguirre. Para que veáis que Esperanza Aguirre no hace todo mal. Javier tiene una peculiaridad y es que es un liberal múltiple. ¿En qué sentido? En el sentido de que es un liberal de formación y por sus estudios, pero también es un liberal en la práctica. Y ha tenido dos, al menos, dos ámbitos en donde ha ejercido el liberalismo. Yo creo que un ámbito es más grato que el otro. Dejarme que empiece por el grato. Ha estado Javier en una universidad liberal. Esto habrá que repetirlo porque parece una contradicción en sus términos. Es la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, que es la universidad más querida por los liberales, a la que consideramos prácticamente un milagro. Porque es nada menos que una universidad que se dedica nada menos que a promover una sociedad de mujeres y hombres libres y también responsables. Y Javier ha estado ahí, de vicerector, ¿no? Pues varios años, viendo cómo se aplica y se desarrolla el liberalismo desde una institución. Pero todo el mundo tiene un lado oscuro. Y entonces también ha hecho Javier liberalismo desde la política. Por cierto, antes de que me olvide, la Universidad Marroquín tiene unas corbatas muy bonitas, como esta que llevo aquí. Y entonces, como decía Javier, bueno, nadie es perfecto, tiene este lado oscuro, ¿no? Que es que ha intentado ser liberal en la política. Y yo creo que eso tiene muchísima dificultad. Y tiene mucho mérito, Javier, de haberlo intentado. Y de haberlo puesto en práctica en la medida de sus posibilidades. Esto tiene muchísima dificultad. Alguna vez he dicho que es muy difícil ser liberal. Porque ser liberal, uno tiene que explicarlo. En cambio, ser socialista, no. Ser socialista es fácil. Porque uno siempre dice que cuida de los demás y es amigo de la justicia social. Y da uno por sentado que es una buena persona y que tiene sentimientos generosos hacia los demás. Solamente si uno analiza y desarrolla este argumento, se da cuenta de que es un camelo. Pero la primera impresión es que sí se entiende. Una persona socialista es una persona, pues, amiga de la sociedad y de la justicia y del progreso, de la igualdad, del medioambiente, de la... ¿Está? Y entonces uno no tiene que explicar nada. Y solamente arañando un poco, más allá de este brillante disfraz, uno encuentra que el socialismo es fundamentalmente una trampa. No porque no sea verdad, sino que habitualmente es una media verdad. Por ejemplo, típicamente los socialistas hablan de las virtudes del gasto público, que obviamente las tiene, y muy rara vez hablan de sus costes. Y un periodista norteamericano, Heslitz, Henry Heslitz, nos habló en ese libro famoso que se llama La economía en una lección, de lo más importante de este asunto de la sociedad, la economía, que es intentar ver todos los lados de un problema y no quedarse solamente en uno. Entonces, cuando uno habla del gasto público, siempre tiene que hablar de los impuestos. ¿Por qué? Y porque el gasto público no es gratis. La última vez que el gasto público fue gratis fue con el maná. El maná fue gratis y brotó de las generosas manos de Dios nuestro Señor. Además, había a miel, dice la Biblia. ¿A qué iba a saber si lo hizo Dios? Desde el maná todo el gasto público se paga. Todo el gasto público se paga siempre. Y muy rara vez los socialistas lo explican. En cambio, los liberales de entrada, un liberal es sospechoso. ¿Y por qué esto? ¿Cómo que de verdad usted quiere dejar a la gente en paz? ¿Qué clase de teoría es esa? Dejar a la gente en paz. No, no hay que dejar a la gente en paz porque la gente no sabe, no se entera, o está dominada por la elite o como el IBEX 35 que está aquí cruzando la calle. Y entonces la gente está como dominada y tal y necesita que venga, como diría Octavio Paz, el ogro filantrópico que a todos nos cuida y a todos nos quiere. Y entonces, de entrada, el liberal pues tiene que explicarse. Dice, no, 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 que nosotros... Esta es una dificultad y requiere explicaciones. Y por eso tenemos aquí a Javier, que es que nos va a dar explicaciones. Nos va a dar explicaciones de muchas cosas, de su carrera, del liberalismo y también de lo que todo el mundo quiere saber, Javier, de lo que todo el mundo quiere saber, que es la bronca esta que tenéis tan interesante en el Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rodríguez Brown, por su presentación. Una píldora de sus clases magistrales. Tenemos ya en la tribuna al consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, don Javier Fernández de Laschetti. Don Javier, Madrid es hoy la principal economía de España. Usted ha hablado del protagonismo de las políticas liberales en este logro, pero ¿cómo se traduce a nivel económico? ¿Existe realmente un modelo basado en la libertad que funcione? ¿Qué ejemplos nos podría dar usted esta mañana? Muy bien, pues, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a Nueva Economía Forum por la invitación, a su presidente, a José Luis Rodríguez, a los patrocinadores. Muchas gracias a mis compañeros del Consejo de Gobierno, que a pesar de que les hablo mucho de eso del gasto público que decía Carlos, han querido hoy venir a acompañarme a pesar de ello. Y muchísimas gracias a todos los participantes. Y una primera palabra, si me lo permites, Luis, de agradecimiento. Y me siento muy orgulloso de haber sido presentado por Carlos Rodríguez Brown. A Carlos Rodríguez Brown todo el mundo lo conoce por lo que dice la radio, por sus libros, por sus artículos, incluso por cuando canta, que es la parte más interesante. Pero la faceta más importante de Carlos es la de maestro y mentor de liberales. Y veo en la sala unos cuantos y me cuento entre los discípulos no académicos, pero sí de los que he aprendido mucho, hablando y escuchando a Carlos Rodríguez Brown. Ese es Carlos Rodríguez Brown, traductor de Adam Smith y estudioso de Adam Smith y de Bastiat y de Hayek y de Mises. Y el Carlos Rodríguez Brown, que es crítico de libros en el cultural, y lo mismo en una semana explica por qué Piketty no tiene razón ni en las preposiciones y por qué, en cambio, Dirdre McCloskey tiene razón en prácticamente todo lo que dice, o en todo exactamente lo que dice. Y Carlos Rodríguez Brown defendiendo siempre al individuo frente al Estado, frente al Gobierno, la libertad frente a la imposición y la coordinación espontánea del mercado frente a la planificación coactiva. Y eso, exactamente esas cosas son las que a mí me tienen aquí, en una responsabilidad política en este momento, y yo estoy para eso y para ninguna otra cosa. Por eso también me siento enormemente identificado con el proyecto y con el Gobierno y con la manera de gobernar de Isabel Díaz Ayuso, que es una liberal, que no cree que estemos aquí para organizarle la vida a la gente, cree que a Madrid se viene a que te dejen en paz. No hay frase que mejor exprese el fondo del asunto. O sea, no imponer nada ni siquiera para hacerte lo que otros creen que tiene que ser tu vida para que tú seas más feliz, sino dejar a la gente avanzar, dejar a la gente progresar, dejar a la gente crecer, innovar e inventar. Y eso se consigue con libertad y con responsabilidad. Así que, muchísimas gracias, Carlos, y me siento muy identificado con lo que decías. Lo cual me sirve para unirlo con lo que me comentaba José Luis. El punto de partida de lo que hacemos en la Comunidad de Madrid y particularmente en el ámbito de la economía, la hacienda, el empleo, pero yo creo que en el conjunto del Gobierno es el respeto a la libre decisión de los individuos. El respeto, por tanto, a los individuos, a su capacidad para tomar las decisiones que ellos saben que son más acertadas, más adecuadas para sus intereses. Ese respeto a la libertad incluye también el respeto a la propiedad, evidentemente. Y esa propiedad también se ve afectada cuando la grabamos con un impuesto. Ese empeño de libertad que es también generar entornos que favorezcan la libertad, o mejor dicho, que permitan la libertad en todas las facetas del ámbito económico. Libertad de empresa, de establecimiento, de horarios comerciales, de movimiento, de elección. O sea, frente a la fatal arrogancia que decía Hayek de los que quieren planificarlo todo, de los paternalistas que creen que en realidad la gente no se sabe. Si le dejas sola no va a saber tomar las decisiones que les conviene. La Comunidad de Madrid hace lo contrario, confía en la responsabilidad de los individuos y les deja avanzar. Y eso vale, y es lo que le vale a Isabel Díaz Ayuso para ser tan extraordinariamente coherente y que se le entienda todo tan bien, porque ese principio vale cuando hay que enfrentarse a la decisión de si encerramos a todo el mundo porque alguno seguro que está infectado. Y entonces decide no encerrar a todo el mundo, sino ir a buscar mediante una acción positiva de detección precoz a los que están infectados y que el resto pueda seguir trabajando y no prohibir a la gente trabajar. O esa misma manera de enfocar lo que es la sociedad y lo que es la libertad y el individuo es lo que permite tener una posición tan clara sobre los impuestos, sobre la actividad económica o sobre tantas otras cosas, o sobre la educación, sobre las cuales la Comunidad de Madrid genera una posición, la mantiene y la defiende. Y por eso también hacemos y tenemos en cuenta o planteamos una visión presupuestaria de la que luego si quieren hablamos un poquito, que respete en la mayor medida posible el dinero de los demás. Es decir, que se tome tan en serio el dinero de los demás que trate de sacar de cada euro el máximo partido posible, cosa que creo que en líneas generales lo conseguimos. Todo eso por principios, pero es que además funciona, es que además resulta que da muy buen resultado. Es decir, nosotros esperamos este año en la Comunidad de Madrid un crecimiento del 6,4%. Ya hemos visto lo que está pasando con las no predicciones, realmente las invenciones del Gobierno sobre las expectativas económicas. Esperamos un crecimiento el año que viene de un 6,1%, muy claramente por encima de la media nacional. Y cuando decimos por encima de la media nacional significa tirando de la media nacional, que en caso de Madrid comportarse como la media restante sería muy inferior. Estamos liderando la creación de empresas, 18.000 nuevas empresas en lo que llevamos de año. Es prácticamente la cuarta parte de las empresas que se han creado durante el año se han creado en Madrid. La primera economía regional de España, el 19,3% del PIB, no lo había sido nunca así y es muy claramente a partir del año 2004 cuando empieza Esperanza Aguirre a hacer una política liberal en materia económica y de impuestos, controlando la deuda, terminamos el año 2020 con déficit cero, yo espero que terminemos el 2021 prácticamente en déficit cero, con una deuda pública que este año ha estado en el 15% del PIB, a pesar de que lo que ha bajado ha sido el denominador. O sea, el PIB y desde luego es una deuda 11 puntos inferior a la media de las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas en España, Valencia, por ejemplo, que tiene prácticamente un 50% de su PIB en deuda. La región también la que es la más atractiva para la inversión extranjera. En lo que llevamos de año el 60% de la inversión extranjera llegó a Madrid. En el año 2020, a pesar de las circunstancias, en Madrid aumentó la inversión extranjera, creció un 20% con respecto al 2019 y llegó al 75% de la inversión extranjera. Lo cual significa que el liberalismo no es solamente que lo es principalmente una cuestión de principios, sino que además resulta que funciona y funciona bien. Me están llegando muchas preguntas. Se puede imaginar usted el pleno de ayer. La Comunidad de Madrid acaba de aprobar unas nuevas bajadas de impuestos y supresión de tasas. ¿A quiénes van dirigidas exactamente? ¿Y cuáles son los resultados de la política fiscal de la Comunidad de Madrid? ¿Por qué puede la Comunidad de Madrid bajar impuestos? ¿Están en riesgo los impuestos bajos de la Comunidad de Madrid? ¿Qué puede hacer el Gobierno madrileño para evitar esa mal llamada armonización? ¿Y hasta dónde llegará la Comunidad de Madrid para defender su autonomía fiscal en el ámbito de los tributos que tiene cedidos por el Estado? ¿Qué sintió usted cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid respondió inmediatamente? ¿Pero qué sintió usted hace una semana cuando en este mismo foro, pero en Bilbao, el Indacari del Gobierno vasco acusó a la Comunidad de Madrid de dumping fiscal? Bien, pues la institución probablemente más que mejor trabaja el análisis de los sistemas fiscales y de las consecuencias de los sistemas fiscales de naciones y de regiones o de estados, en el caso de los estados de la Unión Norteamericana, es la Tax Foundation. Cuando vino por aquí, ya ha venido ya dos veces el director de Tax Foundation, Scott Hodge, es el primero que dice que el caso de una unidad fiscal, en este caso subnacional, una región, que lleva 17 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno, es un caso verdaderamente muy notable. Esto, efectivamente, empieza con Esperanza de Irre en el año 2004 y no se ha detenido nunca y ahora tiene un enorme impulso, un nuevo impulso con las bajadas de impuestos que vamos a hacer ahora, de las que luego hablaré. ¿Qué ha significado estos 17 años seguidos bajando todos los impuestos? Han significado que 54.000 millones de euros, 53.000 millones de euros han quedado en manos de sus propietarios. Es decir, que ha sido cada persona la que ha tomado la decisión sobre qué hacer con ese dinero y qué le convenía más, si comprar algo, si ahorrar, si invertir. Cada uno sabe mejor que ningún político o que ningún burocrata lo que necesite, lo que le conviene. Eso significa una media de 16.000 euros por contribuyente el ahorro fiscal acumulado a lo largo de estos 17 años. Que en el caso, por cierto, lo digo para los que siempre nos dicen «No, es que eso es una cosa que hacen ustedes para sus amigos los ricos». No. Vamos a ver. Para una persona de una renta de 20.000 euros, de unos ingresos anuales de 20.000 euros, por tanto, unos ingresos realmente bajos, para ellos el ahorro fiscal no ha sido de 16.000 euros en estos años, ha sido de más de 60.000 euros. Por tanto, tres veces, equivalente a tres veces sus ingresos totales. Lo hacemos, vuelvo a lo de antes, por una cuestión de principios, porque creemos que el dinero es de la gente de quien se lo ha ganado con su trabajo normalmente o con su inversión o con su esfuerzo y que la propiedad merece un respeto y que no tienen otra finalidad los impuestos que subvenir los gastos que se consideran estrictamente necesarios y ninguno más. Esa es una política fiscal que no tiene nada que ver con la del Gobierno de la Nación, con la del Gobierno de Pedro Sánchez. Gran parte del incremento que está haciendo el Gobierno en el gasto público es un incremento que va a ser estructural, es decir, no solamente es que estemos gastando ahora un 25% más que antes de la pandemia, sino que buena parte de ese gasto está para quedarse con lo que eso va a significar de presión sobre las finanzas, un 120% del PIB en deuda pública, castigando el ahorro con subidas de impuestos, amenazando continuamente con nuevas subidas de impuestos. La última aparece ayer deslizada dentro de ese contrato o ese acuerdo que han suscrito con la Comisión Europea y aparece bajo la elipsis de decir acercando a los españoles a la media fiscal. Vale, vale, o sea, que usted le quiere meter un hachazo de 80.000 millones de euros a los españoles. Váyase lo diciendo porque es que 80.000 millones es mucho dinero para no tanta gente. En cambio, frente a eso nosotros tenemos una política fiscal diferente, unos presupuestos eficientes en los que extraemos el mayor rendimiento que van a dinamizar, mejor dicho, van a servir de marco para que siga siendo dinámica la economía madrileña, las empresas madrileñas, o sea, son los presupuestos no para que el gobierno cree empleos, sino para que haya más empresas, para que haya más autónomos, para que facturen más, para que crezcan, generen empleos y, por tanto, generen ese bienestar que se extiende a todos, con menos impuestos y poniendo en marcha también ideas nuevas como las que la presidenta Isabel Díaz Ayuso comprometió en la campaña electoral y en el programa de investidura de impulso de la maternidad, de impulso de la formación profesional, de mejora de determinados aspectos de nuestro sistema educativo y todo eso al mismo tiempo que bajamos los impuestos. Y ahí van dos reducciones muy importantes. Una es la supresión de impuestos propios, de la que, si quieren, luego hablamos, y otra es la rebaja de medio punto en todos los tramos del impuesto sobre la renta en el año 2022, que es la bajada del IRPF más grande que ha hecho la Comunidad de Madrid nunca. Esta va a ser la cuarta bajada que hace en el IRPF la Comunidad de Madrid y, de todas ellas, esta es la más grande. Va a significar un ahorro fiscal de 330 millones de euros para los contribuyentes y, además, en todos los tramos, sean cuáles sean sus rentas, por efecto de los porcentajes, bajar medio punto a las rentas bajas significa que les baja un 5,6%, bajar el mismo medio punto a las rentas más altas significa que les baja un 2,6%. Y entonces nos dicen, ah, pero entonces oigo a algunos dirigentes de otras comunidades actuales, es que Madrid prefiere ese modelo a costa de tener unos servicios públicos un poco más deficientes porque no tiene dinero para sufragarlos. Bueno, pues es que es mentira. Es que resulta que en todas las anteriores bajadas de impuestos de la Comunidad de Madrid, del impuesto sobre la renta, en todas aumentó la recaudación. O sea, cuando en el 2014 bajó 1,6 puntos el impuesto sobre la renta repartido, eran 0,4 en cada tramo, se lo hizo Enrique Osorio, resulta que la recaudación creció en 130 millones. Cuando en el 2015, y también fue cosa de Enrique, se añadió un primer tramo a la tarifa con un tipo marginal más bajo, la recaudación creció en 600 millones. En el 2018, y eso es mérito de Engra Hidalgo, que la veo por aquí, bajó el tramo inicial en 0,5 puntos, la recaudación aumentó en 1.000 millones. Ojo, yo no estoy diciendo que la recaudación aumentara porque bajáramos los impuestos. No creo que eso se produzca siempre ni siempre en una determinada medida. Solo digo que lo que dicen nuestros adversarios, que es que si usted baja los impuestos va a recaudar menos, eso cuatro veces ha resultado que no era cierto. Las cuatro. Con lo cual, es motivo como para pensar si es una razón o no. Como digo, lo que sí nos hace es ser mucho más eficientes. Y pongo un dato. Ayer se hacía público ya el conjunto de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña. 32.151 millones de euros. Los de la Comunidad de Madrid, 23.000 millones de euros. Diferencia entre uno y otro, 9.000 millones de euros. Diferencia de población, un millón de habitantes. Aquí hay algo que está completamente desequilibrado. Y me parece que es la eficiencia, es decir, el uso que se hace del dinero de los demás por parte de unos y por parte de otros. Lo digo de la Comunidad de Cataluña, pero lo podría decir igual de la Generalitat Valenciana, que anda en 25 o 26 mil millones de euros de gasto previsto para el año que viene y tiene 1.700.000 habitantes menos que Madrid. Todo eso es lo que vamos a defender frente al hachazo fiscal que con el nombre de armonización quieren atizar. Y lo vamos a defender, lo estamos defendiendo por tierra, mar y aire. Primero porque tenemos derecho a hacer la política fiscal para la cual nos han elegido los ciudadanos. Nunca se habló tanto de impuestos como en la última campaña electoral. Y en Madrid la cuestión de los impuestos es una cuestión de la que se debate. Y es muy bueno que haya un debate racional sobre los impuestos. Segundo, por una cuestión también de principios de pluralismo. Es decir, es bueno que haya distintas opiniones y es bueno que la gente pueda escoger. Y el que vote socialista o lo que se parezca al socialismo, que sepa que eso lleva aparejados impuestos más altos. Pero quien vote a opciones liberales, que sepan que podemos hacer una política fiscal que no sea de socialismo fiscal obligatorio, sino que sea una política fiscal también liberal. Y es también bueno porque yo creo que la competencia es buena en todo. Y también en materia de impuestos. Porque nos obliga más, nos obliga a ser más eficientes, a dar mejor respuesta a la gente de lo que hacemos con su dinero. Y, por tanto, nos parece que merece todo el respeto. Claro, luego me preguntaba José Luis por lo que dijo el otro día el Endacari. Bueno, de momento el Endacari le ha salido regular. Lo que ha conseguido es que todo el País Vasco, y ahora ya toda España, lleve una semana hablando de lo altos que son los impuestos en el País Vasco. Y cuánto mejor les iría si los tuvieran un poquito más bajos como en Madrid. Cosa que hasta ahora no estaba muy en la agenda, pero ahora sí está en la agenda. Lo segundo es que yo creo que el Endacari Vasco no tiene derecho, en realidad, a opinar sobre qué uso hace de la autonomía fiscal una comunidad autónoma que no tiene las reglas que tiene el País Vasco. Es decir, él menos que nadie puede querer decir cuáles son los impuestos que tenemos que pagar los madrileños. El que tiene reglas distintas es él. El que tiene reglas distintas es el País Vasco junto con Navarra. Allí recaudan todos los impuestos. Aquí no recaudamos más que unos pocos. Allí pueden decidir sobre el impuesto de sociedades. Nada menos que sobre el impuesto de sociedades. Y, por cierto, que decidieron en su momento. Y nosotros no podemos tomar ninguna decisión sobre el impuesto de sociedades. En Madrid se recaudan al año 84.000 millones de euros, de los cuales se quedan para financiar a la Comunidad de Madrid, 20.000 millones de euros. Por tanto, uno de cada cuatro euros que se recaudan en la Agencia Tributaria de Madrid se queda para financiar a la Comunidad de Madrid. Y es muy lógico. Y todo el resto va a financiar gastos del Estado o se imputan a los lugares donde se generan las rentas o las operaciones económicas. De lo que se recauda en el País Vasco, el 100% se queda en el País Vasco. Claro, aquí hay algo desequilibrado, completamente desequilibrado, que está en la Constitución. Y yo no digo, por tanto, nada sobre el régimen económico-financiero especial del País Vasco y de Navarra. Solo digo que no sea él el que nos diga que estamos haciendo una cosa que ni siquiera es dumping, porque dumping es otra cosa, sino que estamos usando unas reglas que él considera perjudiciales para los demás. Él es el último que lo podría decir. Espera usted enmiendas a la totalidad en el trámite de aprobación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid 2022. Teme, como la portavoz de Vox, que Génova impida que usted llegue a un acuerdo con Rocío Monasterio. ¿A qué cree que se debería ese temor? Por cierto, también le preguntan por el chat de Tim si conoce usted las peticiones de la portavoz del partido de Abascal y en qué aspectos hay margen de maniobra, por ejemplo, la gratuidad de la educación infantil y cuáles otros tienen líneas rojas. También le preguntan si espera llegar al debate de presupuestos los días 21 y 22 de diciembre con un acuerdo cerrado. Alejandro Navas, de Madrid Diario, le pregunta cómo afecta lo sucedido ayer en el Pleno a la negociación con Vox de los presupuestos. Empiezo por esto último. Yo creo que no afecta absolutamente en nada. Vamos a ver, los presupuestos son la expresión numérica y la expresión en términos de uso de recursos públicos del programa de investidura que presentó Isabel Díaz Ayuso y que tuvo la mayoría del voto de la Cámara, de la Asamblea de Madrid. Por tanto, sí espero enmiendas a su totalidad y espero que todas ellas lleguen desde la izquierda. Otra cosa no me parecería coherente o sería para mí inesperada y espero que no se produzca. Con Vox y con su portavoz en Madrid, o su dirigente de Madrid, Rocío Monasterio, estamos negociando. Sí conozco sus peticiones, nos las han hecho llegar en un documento y estamos trabajando sobre ese documento. Yo creo que vamos en buena dirección. Yo creo que, desde luego, lo que no hay son retrocesos. Vamos en buena dirección. Yo espero que, con Vox, yo espero que lleguemos a un acuerdo y que ese acuerdo se produzca de la manera que permita aprobar el presupuesto y que ese programa de investidura tenga su desarrollo en el año próximo. Señor Rasquete, usted ha hablado de los problemas en la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno de España. Incluso el Gobierno regional va a recurrir su reparto a dedo ante el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la receta o solución que plantea la Comunidad de Madrid? ¿Con qué prioridades y objetivos para el reparto de esos fondos de Next Generation? Vamos a ver. Aquí, en la cuestión de fondos europeos, a nosotros nos preocupan mucho unas cuantas cosas. Bueno, nosotros, si yo quiero precisarlo, hemos anunciado que vamos a ir a los tribunales en un reparto extra, porque aquí no solamente ha habido una distribución que se ha hecho. Cada ministro lo ha hecho con los consejeros de su ramo en su conferencia sectorial. O sea, olvídense de toda esta retórica de las palancas y de las transversalidades. No, no, no. Esto ha consistido en que el ministro que lleva vivienda con los consejeros de vivienda, ellos solo son una sala. El ministro que lleva transporte con el de transporte. La de economía con nadie. El de… Así, todo. O sea, cero poder de, digamos, de imbricación o de horizontalidad en todo eso. Sobre esa base hicieron una distribución en cada conferencia sectorial, cada ministro con los consejeros de su ramo, utilizando unos criterios en cada uno distintos, más discutibles o menos discutibles, solamente se daba la extraña casualidad de que en todos los casos la Comunidad Valenciana salía muy beneficiada, Cataluña también y Madrid salía notablemente perjudicada. Aceptamos eso. Lo que no aceptamos es que, aun después de ese reparto, de la parte que el Estado había dicho, 50.000 millones de euros, que se reserva para distribuirlo él, de repente nos encontremos cada semana con un real decreto en el Boletín Oficial del Estado en el que le dan de su mano mayor, pues ahí tienen unos cuantos millones, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, en un caso, en el otro otras 10 comunidades autónomas, que es lo que ha venido pasando en estas últimas dos semanas. Y eso es lo que vamos a llevar a los tribunales porque, utilizando la vía de la subvención directa, es contravenir el principio de igualdad de trato a las comunidades autónomas. A mí me preocupan mucho las cosas de los fondos europeos en muchos aspectos. De los 70.000 millones de euros, el Estado ha decidido que 50.000 millones de euros los iba a gestionar directamente el Estado. Y hoy es el día, ya ha pasado, ya va camino de año y medio o año y tres meses, en el que todavía nadie sabe cómo van a distribuir esos fondos. Las empresas se han presentado sus ideas, sus proyectos, sus propuestas en PERTES, en manifestaciones de interés, en toda la gama de distintas modalidades, de expresiones de voluntad que el Gobierno ha querido hacer. Me consta que miles y miles de empresas, grandes, grandísimas, medianas, pequeñas y pequeñísimas, se lo han pensado mucho y han trabajado mucho y han pensado en serio cosas que muchas de ellas tendrían un potencial transformador importante. Y hoy es el día en que nadie sabe ni qué día, ni a qué hora, ni en dónde, ni bajo qué criterio se abrirá la ventana para presentar solicitudes o para producir lo que los anglosajones llamarían la allocation de fondos, o sea, la asignación concreta de fondos concretos a entidades concretas. Cosa que no sucede en el caso de Francia, Italia, Portugal, que presentaron sus proyectos, o mejor dicho, sus planes a la Comisión Europea y ahí sí hablaban de cómo se iba a producir esa asignación de fondos. Entonces, ahí hay un primer elemento de preocupación. Un segundo elemento de preocupación ya se refiere a la parte que nos han, iba a decir asignado, no es asignado, nos han subcontratado propiamente a las comunidades autónomas. Son 21.000 millones de euros lo que a las comunidades autónomas nos han literalmente subcontratado porque, y esta es una expresión maravillosa de mi compañera Marta Rivera de la Cruz, esto es como cuando nuestra madre nos mandaba a hacer la compra y nos daba la lista con toda precisión. Ahí tienes 100 pesetas, pero no es para comprar comida, es para comprar una lata de esta marca, un bote de tal marca. Es decir, nos han dado a la Comunidad de Madrid, nos van a llegar 2.100 millones para hacer más de 120 miniacciones que el Estado nos dice exactamente cuáles tienen que ser. No es iniciativas para la mejora de la empleabilidad de las mujeres, no, no, es iniciativas para concretas, convocatoria de subvenciones para la inserción laboral de mujeres de tales edades que vivan en tales umbrales de población. O sea, una precisión que todo lleva a lo minúsculo. O sea, es una atomización de los fondos, una pulverización de los fondos. A ver, miles y miles y miles de convocatorias de subvenciones en toda España por parte de todas las comunidades autónomas y en alguna medida sospecho que, me imagino que también de los ayuntamientos, que no digo que el efecto, os perdón, que cada una de ellas sea indeseable, lo que digo es que carece de cualquier capacidad transformada. O sea, si esto era un plan de transformación, pues resulta que eso muy poco va a transformar. Tendrá el mismo efecto que cuando uno pulveriza agua sobre una superficie durante un minuto está húmeda, incluso puede estar mojada, al minuto siguiente ya no queda nada. Y esa es la parte y es la última reflexión sobre fondos europeos que quiero hacer y es que yo creo que España por causa de este gobierno está dejando pasar la gran oportunidad, la única oportunidad que se podía encontrar de hacer grandes reformas que tienen grandes costes de transición. O sea, hay una serie de reformas que todos las conocemos desde mercado de trabajo hasta formación para el empleo, subsidio de desempleo, pensiones, sistema sanitario, que todos sabemos que pasar de un sistema cada vez menos viable a un sistema que sí fuera viable como lo tienen y como lo han hecho otros países en Europa y fuera de Europa tienen unos costes de transición importantes durante unos cuantos años y que afrontar eso no hay disponibilidad. Bueno, pues ahora que te daban la disponibilidad haber aprovechado para eso, haber aprovechado para hacer esas transformaciones que luego son las que hacen que tire el país para adelante sin necesidad ya de que le enchufen fondos desde fuera. No se ha querido hacer y yo creo que es de una cortedad de visión muy, muy, muy lamentable. ¿Qué diferencia, señor Laschetti, a la Comunidad de Madrid de regiones, de otras regiones para que las inversiones internacionales prefieran Madrid? Vamos a ver, yo creo que en Madrid lo que buscamos y lo que encuentran es un entorno yo creo que favorable para la iniciativa privada, para que cada uno haga lo que quiera hacer, lo que cree que tiene, que hacer lo que más le conviene hacer en realidad. No estoy seguro y no me meto a juzgar a los demás, pero tal vez en otras comunidades cuando ven que para hacer una inversión hay que pasar primero por la oficina del consejero de Economía, pues no tiene ningún sentido, haga usted la inversión que quiera, adelante con ello. En Madrid lo que sí digo es que y está anunciado por Isabel Díaz Ayuso, nos vamos a, nos estamos empezando a tomar muy en serio la atracción de inversión extranjera que quiera que quiera depositar sus expectativas, su futuro o una parte de su futuro en nuestra región. ¿Cómo? Bueno, pues haciendo por una parte una política activa de captación, acompañamiento de las inversiones, por eso estamos potenciando la oficina Investing Madrid que va a tener mucha más potencia y mucha más capacidad de generar atracción, actuando también de la mano y yo creo que en eso también junto con el Ayuntamiento de Madrid que yo creo que es una buena idea, pero actuando también claramente con el sector privado, es decir, los más interesados en que aquí vengan empresas de fuera a invertir y a generar nuevos negocios son el resto de los negocios porque sí va a haber más movimiento económico, más actividad económica y más competencia que eso también viene bien. Y junto a eso la Comunidad de Madrid lo que va a ofrecer y ya ofrece es un marco de lucha contra la hiperregulación, es decir, de no asfixia regulatoria y segundo de impuestos bajos, dentro de que nuestro marco en los impuestos que afectan a los negocios y a las empresas es pequeño, nosotros no intervenimos en los dos grandes impuestos que inciden sobre la actividad empresarial que son el IVA y el impuesto de sociedades, pero sí hay una cosa y es hay comunidades autónomas y vuelvo a poner el ejemplo de Cataluña que tiene 16 impuestos propios por los que recaudan 700 millones de euros al año, 16, eso que Mario Draghi ahora llama microimpuestos, impuestos pequeñitos pero que a quien le caen le hacen la vida negra y a la empresa a la que le caen le destrozan su cuenta de resultados de una manera inopinada, bueno pues nosotros que hacemos la comunidad teníamos tres, los subrimimos los tres, no vamos a tener ninguno porque es nuestra manera de expresar que la comunidad de Madrid no va a crear ningún impuesto propio, no va a tener ni ahora ni en el futuro ningún impuesto propio, luego por tanto aquel inversor que esté pensando en qué lugar del mundo me instalo que me dé más confianza, que me haga sentirme más tranquilo al menos del marco en el que me voy a mover véngase a Madrid que seguro que no le vamos a despertar una mañana con que nos hemos inventado un impuesto justo para esa actividad a la que usted se dedica. Junto a eso y termino ya, atracción de inversiones, es obvio que el talento atrae inversiones, o sea las inversiones vienen buscando entornos confiables, entornos de impuestos bajos, de regulación no asexciente, pero también entornos en los que haya talento. En Madrid lo hay, lo hay mucho y queremos que lo haya más y por eso yo pienso porque ¿cómo se hace una política de talento? No es nada fácil, ni siquiera creo yo que esté muy al alcance del poder público, pero sí está al alcance de la sociedad. La mejor política para tener más talento es que haya más competencia. Cuanta más competencia haya, más talento habrá porque entonces habrá más más interés en hacerlo mejor y captación de talento o generación de talento desde dentro, desde luego también con el impulso del sistema educativo. Por lo tanto, yo creo que que hacer una política más que haga más fácil crear empresas, abrir empresas o abrir iniciativas, ¿por qué es tan difícil abrir una universidad en España? ¿Por qué tenemos racionadas las universidades? Es una cosa absurda, tendría que ser al revés, pero lo hacemos. Y yo creo que en Madrid tenemos, ya estamos haciendo una política de más competencia que servirá también para que haya más talento. Señor, Fernández, ¿qué valoración provisional hace usted de los planes del Gobierno en cuanto a los ERTE y cómo deberían ser a su juicio? Simena Heslin, de la Agencia EFE, le pregunta qué le parece la decisión del Gobierno de hacer fijos a los interinos con más de cinco años de antigüedad sin necesidad de oposiciones. Bueno, son muchas preguntas muy interesantes. pues aclaro lo primero ese incremento de las políticas activas de empleo se debe en buena medida a que el Gobierno una parte de esa encomienda de fondos europeos la hace en el campo de las políticas activas de empleo que se financian prácticamente todas o con fondos europeos o con fondos del Estado. Nuestra perspectiva es que nosotros desde que justo ahora hace un año un pelín más de un año un poquito más de un año la Comunidad de Madrid y muy particularmente su presidente Isabel Díaz Ayuso pudimos tomar medidas diferentes en la lucha contra la pandemia contra el COVID-19 es decir decidimos no cerrar Madrid decidimos mantener Madrid funcionando no prohibirle a la gente trabajar no prohibirle a la gente abrir sus comercios desde ese momento hasta ahora en Madrid se han recuperado o se han creado mejor dicho 280.000 empleos efectivos de los cuales más o menos 110.000 se corresponde con personas que han salido de un ERTE y han vuelto a plena actividad y 170.000 restantes son nuevos empleos de nueva creación con diferencia la región española que más empleo efectivo ha creado en el último año porque yo creo que cuando se mira la situación del empleo hay que mirar los ERTE como lo que son es decir son personas que no están trabajando afortunadamente la reforma laboral del 2012 permitió que continúen en una situación que no es el desempleo pero no es empleo como si estuviera trabajando en su puesto de trabajo entonces en ese sentido creo que vamos por buen camino nosotros esperamos recuperar el PIB prepandemia en torno al segundo trimestre del año 2022 y el empleo prepandemia en el trimestre siguiente o en el segundo semestre del 2023 lo cual sería calculamos más o menos entre 6 u 8 meses antes que la media que la media nacional o sea que llevamos recuperado me parece que es el 75% estoy hablando de memoria del empleo perdido en la pandemia nos queda todavía un trecho y hay todavía gente en ERTE y sobre todo gente en desempleo y nos queda todavía un trecho ahora el camino por el que vamos creo que es el correcto al menos en la parte que depende de la Comunidad de Madrid en lo que no depende de la Comunidad de Madrid pues ahí las empresas madrileñas los trabajadores madrileños sufren las consecuencias de un gobierno que está a punto de hacer una contrarreforma laboral que nunca explican que viene en su lugar siempre dicen que quieren acabar con la reforma laboral oiga y que va a poner usted entonces o sea aquel régimen laboral de hace 40 años el más ineficiente el más polvoriento el más inútil de toda Europa aquel régimen laboral que no creaba empleo ni siquiera cuando había crecimiento económico es que eso es lo que se disponen a hacer justo ahora sin explicárselo a nadie solamente usando eslogans para ir contra una reforma laboral que hizo muy bien Fátima Báñez y que fue la que permitió crear cerca de 4 millones de empleos y por cierto también la figura de los ERTE y que ojalá hubiera habido una reforma Báñez 2.0 a la altura del año 2018 o 2019 que era cuando hubiera sido el momento yo creo de lógico para haberla hecho bueno pues no van por el otro camino y luego una última palabra sobre la cuestión de los interinos que conocemos ayer no conocemos nada más que las cuatro líneas de la información que sacaron que sacaron ayer que me parecen extraordinariamente preocupadas extraordinariamente preocupantes extraordinariamente desatinadas es decir van en la dirección opuesta a la que se debería ir me parece que es una concesión absolutamente demagógica a una supuesta base electoral que alguno cree que tiene entre las personas que trabajan interinamente en la administración del estado interinamente se trabaja en la administración del estado perdón del estado de las comunidades autónomas por muchas razones entre otras cosas porque llega una pandemia y hacen falta 10.000 personas más en sanidad o 11.000 personas más en educación y te hacen falta temporalmente o durante un tiempo que no sabemos cuánto cuánto va a durar ahora una reflexión de fondo y lo digo yo que nunca he ocultado que no soy partidario del actual sistema por el cual se trabaja para el sector público en España yo no soy nada fervoroso del sistema de función pública español creo que funcionan muchísimo mejor las cosas en países en los que todo es muchísimo más flexible en los que no hay las diferencias que existen entre trabajar en el sector público y el sector privado que existen en España y que permite que en países como Alemania como Reino Unido la gente trabaje una temporada de su vida en el sector público otra temporada en el sector privado haya movimiento haya talento que va de un lado para otro entra y sale y me parecería muchísimo mejor entonces yo digo una cosa aceptado que se mantiene el sistema actual de eso que comúnmente se llama mi plaza en propiedad bueno pues si hay mi plaza en propiedad entonces lo que no puede haber es interino en cinco años sin ningún examen ahí entras o sea no puede ser o una cosa o la otra porque es que si no esto no tiene fin es que esto va a ser una entrada masiva de personas que no solamente es que entren sino que no se irán nunca con lo cual eso me parece que hay un desequilibrio que no es susceptible de ser viable para el sistema de función pública en España un tema que usted conoce muy bien el de la sanidad usted tuvo que dimitir como consejero de sanidad de esperanza aguirre como consecuencia de la fallida reforma de la sanidad pública madrileña y ahora usted es el responsable de elaborar un presupuesto que la oposición critica por falta de recursos dedicados a nuestro sistema sanitario mientras que unidas podemos quiere que se elimine la colaboración público-privada en materia de sanidad y se anuncian movilizaciones del ser más cuál es su posición y su defensa Antonio Mingarro redactor jefe de sanifás dice la sanidad es la principal inversión de la comunidad de madrid en torno a un 40% y la pregunta si considera justificadas las críticas de la oposición sobre la falta de presupuesto se puede hacer algo más para atraer inversión en i más de biomédica del sector farmacéutico bien pues efectivamente como alguno recordará alguna responsabilidad tuve en las cuestiones sanitarias durante cuatro años los cuatro años más difíciles probablemente del sector público y dentro de la sanidad la sanidad representa empezó a representar en ese momento el 40% del presupuesto de la comunidad de madrid y continúa siendo el 40% y además me alegra mucho ver en la sala a buenos amigos médicos y gestores sanitarios que me acompañaron y que tuve la fortuna de conocer cuando uno está en sanidad habla siempre de cosas importantes con gente interesante y eso es un privilegio que tuve durante cuatro años nos critican el presupuesto en sanidad que está prácticamente en los 9.000 millones de euros que crece en prácticamente 800 millones de euros sin ningún motivo ni ninguna razón crece más el presupuesto de educación pero por una cuestión también de numerador y denominador o sea una cuestión también matemática aumenta sanidad en lo que hemos considerado el consejero de sanidad yo mismo la presidenta que tenía que tenía que subir que va a permitir hacer frente a todas las necesidades que existen en este momento y que incluyen pues poner en marcha que ya se está poniendo de hecho en los hospitales programas específicos de atención a los pacientes que siguen sufriendo consecuencias del COVID que va a permitir poner en marcha una acción más enérgica en materia de adicciones de adicciones no solamente a sustancias sino adicciones en general y ahí hay buenas ideas en sanidad para ser más efectivos tratándolas es decir va a permitir va a permitir también mejorar la atención primaria y hay recursos y lo digo yo que creo que tenemos una magnífica atención primaria en España que sostiene fundamentalmente el estado de salud de la población de la región que tiene la segunda mejor esperanza de vida del mundo del mundo no de Europa no de España del mundo la región que tiene ocho hospitales entre los doscientos mejores del mundo juzgados por Newsweek no por ningún organismo de la comunidad ocho de los doscientos mejores hospitales del mundo juzgados por Newsweek están en la Comunidad de Madrid entonces cuando nos dice la izquierda o sea yo lo de que estamos desmantelando la sanidad pública yo es que lo llevo yendo 25 años me lo han dicho a mí sin parar entonces yo pienso como desmanteladores somos una calamidad aquí cuanto más desmantelamos más libertad de elección hay mejores resultados mejor supervivencia a procesos oncológicos mejor supervivencia a infarto de miocardio a enfermedades neurológicas degenerativas cuanto más desmantelamos resulta que esto está mejor oiga pues algo algo será que no hacemos mal y una de las cosas que no hacemos mal es creernos y no considerar que las empresas actuando en el ámbito de la sanidad son un enemigo son un adversario abatir son algo residual como está a punto de decir esa ley que supuestamente nos exige Europa yo creo que Europa más bien nos exige lo contrario ojo una cosa y esto lo he estudiado de todos los sistemas sanitarios de toda Europa el más rígido el más rígidamente público en su gestión y en su provisión a los a los pacientes de todos el más rígido es España yo recuerdo que el sistema sanitario público en Alemania consiste en MUFACE para todos eso es el sistema público sanitario alemán mueren los alemanes por ello sufren padecimientos no más bien lo contrario en Holanda el sistema sanitario público consiste en que tengas un seguro sanitario privado solo lo digo para que se sepa porque es que aquí parece que o tenemos enfermeros médicos directores de hospital tal funcionarios públicos o si no la gente se va a morir no es verdad no es verdad y lo demuestran muy bien los hospitales públicos bajo gestión privada que tiene la comunidad de Madrid como también los que tiene Valencia que cada vez son menos porque aquí y es de las cosas que yo lamento que haya pasado tan desapercibida primero cerraron Alcira y ahora están cerrando Torrevieja y van una detrás de otra suprimiendo solamente para que no se note lo que un organismo tan independiente como la sindicatura de cuentas de la comunidad valenciana por encargo del actual gobierno en dos informes cuya lectura recomiendo muchísimo o al menos de las conclusiones porque con esas basta enseñaron que los hospitales públicos bajo gestión privada tienen igual de buenos resultados clínicos en términos de resultados en salud muchas menos reclamaciones de pacientes y un coste pues entre un 20 y un 25% menos para el contribuyente luego no me parece que eso esté que eso esté mal junto a eso también lo que hace la sanidad privada la puramente privada en Madrid en Madrid hay un 30% de personas que tienen una póliza de sanidad de sanidad privada no todos son muy fácil una parte son muy fácil pero en una buena parte no son muy fácil pues me parece muy bien me parece fenomenal y me alegro de que eso sea así no los considero personas que atenten contra la dignidad humana sino más bien todo lo contrario y ya desde el punto de vista del gestor sanitario pues mira que bien porque eso descarga en alguna medida o muy buena medida del peso que lleva la sanidad pública y solamente una última palabra perdón porque cuando me preguntan de sanidad hablo y es aquí hay mucha gente que habla como si el sector privado en sanidad fueron un enemigo del pueblo eso en una región por ejemplo en Madrid en la cual estoy hablando de memoria pero si no recuerdo mal más de 6.000 enfermos de COVID fueron atendidos en hospitales privados 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 y muy bien atendidos en hospitales privados y en unas condiciones extremas y a una velocidad que se organizó y funcionó muy bien y funcionó muy bien ahí ya no la colaboración público-privada sino el uso conjunto de todos los recursos bueno pues por cierto accediendo a su historial clínico ¿por qué no va a haber un historial clínico visible desde la sanidad pública y sanidad privada? nos ahorraría a todos nos ahorraría a los pacientes sería muchísimo mejor yo esas son las cosas que creo que lo que hace falta es menos dogmatismo y un poquito más de respeto a la gente Mario Barbero presidente de ENSO dice felicidades por el plan de vivienda asequible ¿cómo va a blindar Madrid de la futura ley de vivienda del gobierno de la nación? efectivamente hay varios planes pero sobre todo uno en marcha en la comunidad de Madrid comprometido por Isabel Díaz Ayuso en la investidura de hace dos años y en la nueva que es el plan Vive y es un plan que yo creo que está bien pensado no es que en este caso no es la comunidad de Madrid la que construye casas y las distribuye sino la comunidad de Madrid la que pone en concesión suelo o sea por tanto tiene un retorno por ello para que empresas privadas construyan y haya más casas en alquiler a disposición de los jóvenes fundamentalmente de los jóvenes que es el objetivo eso va a significar 25.000 viviendas en alquiler que van a ir progresivamente desplegándose a lo largo de los próximos años entre las primeras empezarán o los primeros trabajos empezarán en este mismo año y yo creo que eso va a ser muy positivo y muy necesario para todos y también para el sector es decir tenemos el suelo racionado como si el suelo fuera un bien escaso y no es verdad el suelo no es un bien escaso ni en España ni en Madrid y uno lo ve cuando aterriza es cuando mejor ve y lo compara con el resto de ciudades ya no de Europa del mundo como aquí hay enormes extensiones de terreno sin ningún valor ecológico ni ninguna protección sencillamente que la burocracia o las decisiones han tomado la decisión de racionar ese suelo no entiendo por qué ni a quién beneficia semejante cosa frente a esta idea de más acción de la iniciativa privada y menos regulación ha habido una reforma muy importante que hizo Isabel de Ayuso en el primer gobierno fue en junio del año pasado que fue la sustitución de una buena parte de las licencias previas que tanto tiempo tanto coste y tanto retraso generaban a a los particulares por declaraciones responsables cosa que también por cierto lo tengo que decir el ayuntamiento de Madrid lo ha hecho y lo está haciendo en muchas cosas y otros ayuntamientos de la región y me parece que eso es fantástico va a haber nuevos pasos en esa dirección pero frente a eso lo que tenemos es un gobierno que va en la dirección contraria es decir en vez de menos regulación más regulación e incluso pretender con una mezcla de arrogancia y adanismo pretender que son los primeros que les ha ocurrido en el mundo regular el precio de la vivienda y ponerle un tope al precio de la vivienda pero vamos a ver pero si es que eso viene desde Roma es que ya fracasó en Roma y ha ido fracasando en todos los momentos de la historia que alguien ha intentado tener la buena idea de que yo voy a decidir cuánto vale un piso de la avenida Arcentales porque yo sí que lo sé tú qué vas a saber nadie sabe nada lo sabe su propietario y lo sabe el que lo quiere arrendar o lo quiere comprar ese sí que sabe cuánto vale ese piso porque es el máximo que uno está dispuesto a dar y el mínimo que uno está dispuesto a recibir ese es exactamente el único precio justo de las cosas entonces eso es lo que este gobierno se propone violentar como lo ha hecho ya el Ayuntamiento de Barcelona en su ciudad con el resultado de que hay menos viviendas en alquiler más caras y una fuga de población hacia otros lugares como también ha pasado en Berlín como insisto ha pasado sistemáticamente a lo largo de la historia cada vez que alguien ha creído que sabe más que nadie lo más brevemente posible ya estamos en la recta final desde Televisión Española Carmela dice me gustaría saber su opinión sobre la dimisión o reprobación que algunos grupos parlamentarios piden para la presidenta de la Asamblea de Madrid felizmente presente con nosotros por lo sucedido en el pleno de ayer no puedo estar más en contra creo que la presidenta de la Asamblea de Madrid hizo lo que lo que su obligación y su responsabilidad le señalaba vamos a ver ayer lo que lo que vivimos en la Asamblea de Madrid es es el mal perder de la izquierda es un caso más de los muchos de qué mal pierde la izquierda en España en España porque no pasa lo mismo en otros lugares del mundo la izquierda alemana no pierde tan mal la izquierda italiana no pierde tan mal es más al final termina recomponiéndose para que nunca pierda la británica lleva tantos años perdiendo que para qué es la española y dentro de la española la madrileña la más bronca y la que peor pierde o sea ayer tenían un debate completamente perdido porque un debate inexistente y como en el fútbol malo pues cuando ya en el minuto 89 ves que el partido te ha ido desastroso ¿qué haces? atizas un patadón a lo primero que ves para ver si así el árbitro tiene que intervenir se monta la bronca mundial y la noticia no es que mal lo hicieron sino la noticia es qué bronca hubo y eso fue exactamente lo que pasó ayer tenemos una izquierda que no juega limpio ni jugó limpio durante todo el debate ni jugó limpio en ese momento del debate no suele jugar limpio desgraciadamente es una desgracia para España ¿de alguna manera con ayuda de Vox? a mí me sorprendió ver a Vox salir ayer al mismo tiempo que los grupos de la izquierda debo decirlo además de uno de los consejeros más relevantes del gobierno regional es usted miembro del comité ejecutivo del Partido Popular de Madrid en una de cuyas últimas reuniones se debatió sobre las trabas que se están poniendo desde Génova a la pretensión de la presidenta Ayuso de celebrar cuanto antes el Congreso Regional de Madrid y sobre la guerra abierta entre ella y Génova con el alcalde Almeida de por medio y le pregunto a Ramiro Delgado en qué cree que acabará todo este enfrentamiento que sorprende precisamente cuando las expectativas electorales mejoran para el Partido Popular usted que conoce bien el partido porque incluso ha sido director del gabinete de Pablo Casado ¿cree que hay alguna posibilidad de alcanzar un acuerdo que evitara unas primarias a cara de perro? Bueno yo lo he dicho en la Junta Directiva Regional y fuera entonces por tanto lo vuelvo lo vuelvo a decir en este momento yo me alegro mucho de que Ayuso quiera ser presidenta del PP de Madrid me alegro porque creo que es lo que quieren los votantes los simpatizantes y los militantes del PP de Madrid y lo demostraron en la campaña electoral última y por tanto estoy al 100% con ella y además no veo ningún momento mejor que este mismo momento para que se celebre ese congreso y se dé la voz y la palabra a los afiliados al mismo tiempo también lo digo y mis compañeros de consejo de gobierno son igual de testigos que yo dentro del gobierno no solamente en las reuniones en la acción de gobierno no hablamos de ninguna otra cosa Ayuso no habla de ninguna otra cosa que no sea lo que tenemos que hacer lo que estamos haciendo por Madrid las políticas que estamos poniendo en marcha las políticas que estamos frenando por parte del gobierno defender a Madrid de los mandobles de los armonizadores fiscales y de los que pretenden poner a Madrid en una posición horrible a eso es a lo único a lo que veo dedicarse a Isabel Díaz Ayuso y a los que estamos con ella y yo creo que eso es lo que es lógico y lo que tiene que ser Como es habitual señor Arasquiti antes de ofrecerle a usted un último turno para los mensajes finales que irá darnos vamos a ofrecerle la palabra al doctor Iborra presidente de ASISA gracias a cuyo mencionado desde hace 18 años podemos organizar este foro Europa doctor Iborra Muchas gracias José Luis buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí presente muchas gracias también por poder conocer de nuestro consejero de economía Javier y de primera mano la noticia de que para el año que viene hay alguien que piensa en bajar los impuestos yo creo que verdaderamente en el contexto económico en el que está esta comunidad y está la Unión Europea es una excelente noticia quizá la mejor desde lo del maná que hoy lo he descubierto yo de una manera especial tal y como tú te lo has contado muchas gracias Javier gracias José Luis consejero bueno pues si hay alegato final antes de la ejecución solamente expresar mi agradecimiento de nuevo a Nueva Economía Forum a su presidente a Sisa y muy especialmente a Paco Iborra a su presidente y a todos los que habéis venido esta mañana o lo habéis seguido a través de la conexión por internet y solamente una última una última idea que perdón porque es la reiterativa es la que ha salido todo el rato pero yo soy de la doctrina de Esperanza Aguirre que es repetir repetir y repetir entonces hay que repetir las cosas muchas veces y la que más vale la pena repetir es que la libertad es la respuesta siempre la libertad individual es la respuesta para los impuestos para la hiperregulación para la pandemia para todo la libertad siempre nos guía y nos da el camino entre otras cosas por algo que que Carlos Rodríguez decía antes aludiendo a a Henry Haslitt pero pero también vamos está muy tomada de bastiar por lo que se ve y lo que no se ve pensemos que cada vez que escuchamos a alguien decir vamos a hacer algo usando el dinero de los demás ese dinero deja de hacer cosas por eso a mí cuando me dicen en la Asamblea de Madrid es que usted le ha regalado 53.000 millones de euros a los ricos yo no sé muy bien por dónde empezar no son todos ricos el 80% de ellos tienen rentas inferiores a la media primer punto segundo no les he regalado nada el dinero era suyo el dinero era suyo es que no se lo hemos quitado y tercero y lo más importante gracias a que ellos han decidido qué querían hacer con su dinero gracias a eso le va mucho mejor a todo el mundo a ellos pero a todos los demás porque eso y eso nos lo enseñó Adam Smith cuya traducción de Carlos Rodríguez de Brown es maravillosa esa es la maravilla de una sociedad abierta de cooperación voluntaria y de acuerdos voluntarios gracias aplausos Gracias.